¡Chao! ¡Pororo! Muy temprano en la mañana, Pororo y sus amigos se reunieron junto al mar. ¡Tarán! Construí un submarino. ¿Qué les parece? ¡Oh, guau! ¡Es increíble! ¡Ya quiero subirme a él! ¡Entremos ya! ¡Hacia el profundo mar azul! ¡Nos vemos! ¡Pororo contra el tiburón! ¡Qué bonito! ¡Cronk! 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 ¡Oh! ¡Tortugas! Creo que nos dicen hola. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, impresionante! ¡Un bosque de algas! ¡Miramos balancearse de un lado a otro! ¡Eddie! ¡Paremos y juguemos aquí un rato! ¿Qué te parece? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Hagámoslo! ¡Listo! ¡Mírenme nadar! ¡No necesito casco de buceo! ¡Yo voy primero! ¡Cronk! 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 ¿Qué pasa contigo? ¡No hagas eso! Es que me dio curiosidad cómo se ve. Es verdad. Tienen un aspecto particular. ¡Qué clase de pez eres! Incluso tus aletas son únicas. ¿Qué? ¡Estas no son aletas! ¡Son alas! ¿Qué? ¡No somos peces, chicos! ¿En serio? ¿Entonces de dónde son? ¡Nosotros somos del pueblo Paragfarang! ¡Este lugar es increíble! ¿Puedes mostrarnos más? ¿Eh? ¿Debería? ¡Claro! ¡Síguenos! Aquí es donde jugamos a la mancha. ¡Atrápame si puedes! ¡A mí también! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Cronk! ¡Las algas me dan muchas cosquillas! Aquí es donde jugamos al escondite. ¡Encuéntranos si pueden! ¿Dónde podrían estar? ¡Lo siento! ¿Estás bien? Estoy bien. ¡Me encontraste! ¿Es solo una concha marina? ¡Entonces buscaré en otra parte! ¡Pensaste que me había ido, ¿verdad? ¡Me atrapaste! ¡Te atrapé! ¡Este lugar es realmente divertido! ¡Eso no es todo! ¿Quieren ver otro lugar genial? Sí, escucharán una hermosa voz cantante del valle. ¿Qué? ¿Cantante? ¡A mí también me encanta cantar! Sí, pero nadie sabe a quién pertenece esa hermosa voz. ¡Oh! Pero de seguro de que es un lindo delfín el que canta. ¡Wow! ¡Pero también hay un tiburón grande y aterrador! ¿Qué? ¿Un tiburón? Así es. Siempre está merodeando por el área de juegos de la recife. Pero luchamos valientemente y lo vencimos. Sí. ¿Vamos, chicos? ¡Sí! Cuando el tiburón mostró sus afilados dientes... Nadamos valientemente cerca de él y le gritamos... ¡Quieto ahí! ¡No muevas un músculo! ¡Te echo tinta! ¡Toma! De todas formas, si quieren conocer al tiburón, solo pídanlo. ¿Qué? ¿Qué acabaste de decir? Cielos, niños. Ustedes otra vez con sus travesuras. ¿Fuiste otra vez al Parque Infantil de la Recife? Te dije que era un lugar peligroso. Lo que dijimos sobre el tiburón no es verdad. Así es. Ni nos acercamos al patio del recreo de la recife. Solo dijimos eso para impresionar a nuestros nuevos amigos. ¡Tiene sol! Bueno, nosotros. Mira hacia allá. ¿Qué es ese gran pez gigante? Nunca he visto a una de esas especies. Tenemos que salir de aquí. Eso no es un pez. Es un submarino. ¿Submarino? Sí. La usamos para poder llegar aquí. Venimos de encima del mar. Así es. Y así conocimos a nuestros nuevos amigos. ¡Correcto! Ellos son amigos muy amables. Sí, todos jugamos juntos. Y pasamos un buen rato. En ese caso... Tengan cuidado. ¡Sí, está bien! Amigos arriba del mar, escuchen cuidadosamente. Sobre la colina debajo de la roca verde se encuentra el lugar de los Juegos de la Recife. Ni se les ocurra acercarse. ¡Sí, señor! ¡No lo haremos! ¿Y ahora qué haremos para divertirnos? ¿Jugamos a ocultarnos de nuevo? Cronk, ¿quieres ir al parque de juegos de la Recife? Al parecer, hay un parque de juegos muy divertido. ¡Cronk, Cronk! ¿Pero qué? ¿Este es el parque? ¡Cronk! No es posible. Está muy sucio. No podemos jugar. ¡Vámonos! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Sí, salgamos de aquí! ¡Es un temorón! ¡Cronk! ¡Auxilio, ayúdame! ¿Te divertiste lo suficiente? Porque ya es hora de volver a casa. Tan pronto, papá. Pero yo quisiera jugar un poco más. ¡Auxilio! ¡Cronk! ¡Ayúdame! ¡Escúdanse! ¡Para qué! ¡Escondémonos aquí! ¡Ayúdame! ¡Ororo! ¡Nada hasta aquí! Estamos a salir. Niños, ¿fueron al Parque de Juegos de la Recife? Nosotros. ¡Eso estuvo cerca! ¿Por qué diablos fueron allá? Es que pensamos que era un parque de juegos divertido. Pero aún así. ¿Qué podemos hacer? No podemos culparlos por ser inocentes. Además, ¿recuerdan los días en que también jugábamos en ese mismo parque de la Recife? Supongo que ya es hora de contarles lo que pasó cuando éramos niños. ¿Qué deberíamos jugar hoy? ¿Qué tal? ¿Tú la traes? O si no... ¡Ayuda! ¿Pero qué está pasando? Mi cabeza se atascó aquí. No puedo salir. ¿Pero cómo se atascó la cabeza ahí? Es que vi algo interesante en este agujero. ¿Algo interesante? ¿Qué es? Yo también quiero ver. Vamos, chicos. Primero ayúdenme a salir. De acuerdo. Uno, dos, tres. ¡Ya quiero ver! ¡Muchas gracias! ¡Vaya! ¡Nunca había visto unas tan hermosas! ¡Vaya! Eres muy bueno encontrando cosas interesantes. Esa es la... ¡Ah! ¡Eres un... ¡Nos vas a comer! ¿Qué quieres decir con comerte? Ustedes me salvaron. A cambio, les mostraré un lugar divertido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un lugar divertido? ¡Yo quiero ir! Los mayores nos decían que los tiburones daban miedo. Pero ese que salvamos era muy especial. Bueno, este es el Parque de Juegos del Arrecife. ¿Esto es un parque de juegos? Parecía una isla de recife de coral normal. Pero fue muy divertido ir con el tiburón bebé. ¿Estés listo o no? ¡Yo te atrapó y allá voy! Pero, a medida que pasó el tiempo, el tiburón bebé se hizo cada vez más grande. ¡Listos o no! ¡Allá voy! ¡Ah! ¡Te encontré! ¡Ah! ¡Me asustaste! ¿Ah? ¿Qué es esto? Sus tiendes se volvieron cada vez más filosos. Era demasiado fuerte para seguir jugando con nosotros. Y algo malo sucedió. ¡Ah! ¡Alguien ayúdeme, por favor! ¡Ah! ¡Por favor, ayuda! ¡Está bien! ¡Yo te ayudo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Mi aleta! ¡En verdad! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡El tiburón trató de comernos! ¡Ah! 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 Después de ese día, nunca volvimos al parque de Juegos de la Recife. Y esta cicatriz es la prueba de que ya no podemos volver a ser amigos del tiburón. ¡Ah! Ahora, bien. Primera regla del bosque de algas. ¡Nunca ir al parque de Juegos de la Recife! Segunda. ¡Huya de inmediato si te encuentras con un tiburón! Tercera. ¡Nunca podremos ser amigos de los tiburones! La noche pasó y la mañana ha llegado. ¡Muy, muy bien! ¡Separémonos y vayamos a donde queramos! ¡Genial! ¡Genial! Yo iré a buscar unas bonitas tronchas marinas. ¡Vayamos juntos! Tronk, ¿a dónde deberíamos ir? ¡Cronk! ¡Por oro, Cronk! ¡No vayan a crear más problemas y vengan con nosotros! ¡Así es! ¡Vamos al valle a buscar al hermoso delfín cantante! ¡Muy, está bien! ¡No somos alborotadores! ¿Debería estar en algún lugar por aquí? ¿Escuchen algún canto? Sí, claro. No hay nada que se oiga en absoluto. ¡Alto! ¡Hagan silencio todos! ¡No escucho cantar! ¿Es el delfín? ¿En dónde está? ¡De seguro el canto viene de allá arriba! ¡Espera, Harry! ¡Más grande y más grande! ¡No lo puedo evitar! ¡Alto ahí! ¿Qué vamos a hacer? ¡Por favor, déjanos ir! ¿Por qué se van tan pronto? ¡Por favor! ¡No quieren escucharme cantar! ¿Dijo cantar? ¡Sí! De joven era muy cercano a los amigos del bosque de algas. Quiero que volvamos a ser amigos, así que he estado practicando mi canto. Pero algo anda mal y no funciona. Pero, ¿eso significa? ¡Es el tiburón que intentó comerse al señor pez tropical! Eso fue un malentendido. Si me dejan, les explico, ¿sí? ¡Atrápeme si puede! ¡Detente! Los peces del bosque de algas y yo éramos buenos amigos, pero entonces... ¡8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! A medida que pasaba el tiempo, rápidamente comencé a crecer mucho más que todos mis amigos. ¡Listos o no, allá voy! ¡Ah, te encontré! ¡Ah, me asustaste! ¿Pero qué es esto? Mis amigos casi resultan heridos muchas veces por mis dientes afilados. Entonces, un día... ¡Alguien ayúdeme, por favor! Ocurrió un accidente. ¡Por favor, ayuda! ¡Está bien! ¡Yo te ayudo! ¡Yo también te ayudaré! Intenté ayudar a rescatar al pequeño pez tropical, usando mis dientes afilados con mucho cuidado, pero... ¡Ay, no, mi aleta! ¡En verdad! ¡Vamos, salgamos de aquí! ¡Ayuda, auxilio! ¡Tiburón trató de comernos! Pero yo solo quería ayudarlos. Fui yo el que se sintió peor por haber lastimado a mi propio amigo. Y así acabó mi amistad con los peces del bosque de algas. ¡Oh! Entonces, eso fue lo que pasó. Y porque ayer perseguías a Mororo y a Crank para comértelos. ¡No es eso! Solo los seguí porque quería jugar con ustedes. Todo fue un malentendido. No quiero que mi bebé crezca tan solo como yo lo hice. ¡Ve a esconderte! ¡Y yo te busco! ¡Ajá! ¡Te encontré! ¡Me esconderé de nuevo! ¡Mira al tiburón bebé! ¡Qué lindo es! Pero no tiene amigos. Debe estar aburrido. Entonces, ¿decías que practicabas una canción? ¿Nos cuentas de qué se trata? ¡Claro! Se llama Los Amigos Bajo el Mar. Con ella quería mostrarles a todos lo lindo que soy. ¡Mírenme! Yo creo que necesito más prajo. Chicos, ¿por qué no lo ayudamos a volver con sus amigos? ¡Qué bien! Y de esa forma, Mororo y sus amigos comenzaron su operación secreta para ayudar a Papá Tiburón. ¡Ya todo está listo! ¡Bien! ¿Por cuánto tiempo tengo que cerrar los ojos? ¡Ya pueden abrirlas! ¡Oh! 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 ¡La actuación que preparamos para ustedes comienza ya! ¡Cielos! ¡Qué dulce! 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 Amigos, ¿reconocen en qué lugar estamos? Este lugar me parece conocido. ¡Ah! ¡Este es el Parque de Juegos del Arrecife! ¿Qué dijiste? Es correcto. ¡Ah! ¡Es un tiburón! ¡Calma! No se angustien. No tienen nada que temer. ¡Tonterías! Solo quieres comernos, ¿recuerdas? ¡Ah! ¡Claro que no! ¡No es verdad, chicos! ¡Deprisa! ¡Cuidados, niños! ¡Papá! ¡Me atoré! ¿Qué? ¡No! ¡Ayuda! ¡Papá! ¡Ayúdame! ¡Aquí estoy! ¡Ayúdame! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Ya eres libre! ¡Gracias! ¡Ay, bebé! ¡Papá! ¡Los tiburones! ¡Salvo al pulpo, bebé! Por favor, amigos, escuchen la historia que les cantaré. Soy tiburón y también vi un bebé. Era un primor y mis amigos también. En el coral siempre iba a jugar. Solo recordarlo me da felicidad. Pero pronto me hice grande, lleno de fuerza y energía quedé. ¡Papá! Nunca pensé que les hacía temer. ¡Filos y afilar! Soy como best. Soy un gran tiburón blanco, ¿ves? Pero tu gran amigo quiero ser. Soy un gran tiburón blanco, ¿ves? Amigo, ¿yo te extraño? ¡Claro que sí! ¿Cómo están mis amigos bajo el mar? ¿Cómo les va? Les echo de menos. ¿Cómo están mis amigos? ¡La, la, la! ¡Canta con nosotros! ¡La, la, la! ¡Bravo! ¡Genial! ¡Bien! ¡Muy bien! Lamento haberte lastimado. Solo quería romper en la red y sé que cometí un error terrible. Realmente quiero volver con ustedes, así que practiqué mi cara más bonita. ¿Tú? ¿Cara más bonita? Así. Gracias. No tienes que forzar ese tipo de cara. No, ¿en serio? ¿Seguro? Nos disculpamos por haberte malentendido todo este tiempo. Volvamos a estar juntos como en los viejos tiempos. Ahora todo está bien, ¿verdad? ¡Oh, sí! Chicos, vamos allí más rápido. Aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy. No sé cómo agradecerles todo esto. No fue nada. Qué bueno que ahora te entienden. Y así, Pororo y sus amigos tuvieron éxito con su operación secreta tiburón. Fue una aventura increíble en la que ayudaron a sus amigos animales marinos para que volviesen a estar juntos. Por lo que quiero ver... No fue nada. Por votos. No más aquí voy, aquí vamos. No te培an, no te. No filmes. No es nada. No lo sé. No te voy a segurar. No te voy a seguir. No te voy a seguir. Gracias por ver el video. 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 Vamos a bailar ya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wiu! 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 ¡Tiburón!